Expresidentes, exsecretarios, miembros de comisión directiva de la institución, instituciones intermedias, medios gráficos, radiales y televisivos, profesoras, cuerpo de baile, cuerpo de teatro, colaboradores, familiares, amigos, socios y la comunidad entera. Que la tengan todos ustedes muy buenas noches. Un día muy especial porque pudimos culminar con una promesa que hicimos el año pasado a Nidia de este año, abocarnos en imprimir esta revista que plasma los 125 años de nuestra institución, que no es poca cosa. Lo decía Nidia, con recursos propios, hemos golpeado diversas y distintas puertas, pero no tuvimos respuesta. No esperamos la respuesta para hacer las cosas, hacemos las cosas y si llega algo, bienvenido sea, lo vamos a abocar seguramente a otro lugar, porque una institución centenaria como esta permanentemente necesita refacciones, mantenimiento, etc. Comenzamos este 2014 con la pérdida física de una incansable mujer, Carmen Primo, por lo cual la sentimos mucho, todos los miembros de comisión y los anteriores también. Su desempeño en la institución, por más dificultades de salud que tenía, todos los lunes a las 20 horas, Carmen estaba acá. No me quiero olvidar de nadie, pero hoy es un día muy particular para nosotros, muchísima gente emocionada por palabras, por halagos. Y no es algo personal, sino institucional, como lo dijo Nidia, como lo dijo Silvana. Bueno, ponemos todo un granito de arena para que esta institución siga progresando, para que en el microcentro de la ciudad se embellezca, siga creciendo. Iremos hasta que este presidente se canse y vuelva otro y seguimos invitando a la comunidad para que se acerque e integre comisión directiva, cuerpo de baile, de teatro, idioma y diversas actividades que se flasmen en la institución. Por 125 años, hoy 126 ya cumplidos. Muchísimas gracias por asistir, la verdad que es una satisfacción enorme, la Dante de Esperanza, la Asociación de San Jerónimo Norte, que nos han visitado, como nosotros los visitamos a ellos, esas visitas mutuas a nosotros nos hacen bien y cada vez que ellos organizan algo también. Organizar un cierre de año, organizar un acto, lleva un gasto tremendo. Nosotros nos mantenemos con cuota societaria y con beneficio mensualmente. Y que a veces no existan, y hablo de las autoridades, realmente en lo personal, deja que desear muchísimo, porque todas las instituciones nos merecemos un espacio, todas las instituciones nos merecemos un lugar, la igualdad, se habla mucho de igualdad. Pero bueno, al margen de todo, muchísimas gracias por estar, sigan disfrutando la noche, vamos a tener una obra de teatro maravillosa, El Cuerpo de Baile. Muchísimas gracias a todos.